Bueno, hoy tenemos un invitado especial, es el máximo goleador del fútbol profesional colombiano, es el caso del colombo argentino Sergio Galván Rey. Goleador, bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias, un saludo para toda la gente del departamento y de Cúcuta. ¿Cómo se siente llevar este rótulo de goleador, del máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano hasta ahora? Estoy feliz, tranquilo y por sobre todo con el compromiso, la responsabilidad siempre de jugar bien al fútbol, de marcar goles y seguir dejando una huella importante en este fútbol. ¿Recuerda el primer gol? Sí, por supuesto, recuerdo, diría que hasta casi todos los goles, pero bueno, el primero fue cierto, el inicio de esa historia y bueno, feliz. ¿A quién lo marcó? Al Pereira, en un clásico con el Once Caldas. También recordamos una época, Sergio, cuando le marcó cinco goles al Cúcuta Deportivo. Sí, bueno, fue cierto, al año de estar acá, de haber llegado a Colombia, y bueno, fue un partido que creo que es importante en su momento, pero yo creo que tuvo mucha trascendencia porque a partir de ahí, la verdad que mi cuota goleadora ha sido importante en mi carrera acá. Sergio, hablábamos con los compañeros periodistas de Cúcuta y también ese de estar tan cerca de un coterráneo suyo, que es Hugo Lázaro Orondero, que es el tercero. ¿Qué le dice? Obviamente dice que, bueno, que habla a las claras de una linda trayectoria, de una historia en este fútbol, de muchas alegrías, anécdotas, y bueno, creo que eso también es bonito, ¿no?, recordar y vivir todas esas experiencias. ¿Cómo fue su debut en Boca Juniors, primer equipo que lo ve profesional, y su trasegar en los diferentes equipos que después le dieron paso a venir a Colombia? Sí, a ver, yo no tuve la oportunidad de estar en Boca Juniors, pero en el equipo de la reserva, y bueno, y en los equipos donde tuve la oportunidad de jugar, fueron equipos de ascenso en mi país, y bueno, yo creo que esa experiencia, siendo tan joven, me ayudó a crecer como profesional, y bueno, después de tener la oportunidad de llegar a Colombia, la verdad que fue importante para luego poder sobrellevar ciertos momentos lindos, otros no tan lindos, pero bueno, así es la vida. Sergio, en el 2003 le dan la nacionalidad colombiana, ¿cómo se siente ese año? Bien, como un colombiano más, porque ya la verdad que llevaba bastante tiempo aquí, trabajando, disfrutando de este país, y bueno, ya con familia colombiana, entonces tomé esa decisión, y bueno, la verdad que estoy feliz. ¿La esposa es colombiana? Sí, claro. ¿Los hijos también? Colombianos también. Sergio, ¿hay Galván para rato? Esperemos que sí, por sobre todo las cosas, agradecerle a Dios, ¿cierto? Por la salud, ¿cierto? Por seguir disfrutando de esta profesión, y esperemos que jugar, ¿cierto? Por un tiempo, y por sobre todo hacerlo, ¿cierto? Con ese disfrute que debe hacer las cosas uno. Sergio, ¿los golares nacen o se hacen? Yo creo que a veces uno nace con condiciones, con cualidades, pero esas condiciones, cualidades, las tenés que potenciar, las tenés que mejorar para lograr lo que uno se quiera proponer en el fútbol, en este caso, que es ser goleador. Hubo una posibilidad de que Sergio Galván Vini era al Cúcuta, ¿qué supuso de eso? Sí, por ahí me llamaron, me comentaron, pero la verdad que no cedió, porque no volvieron a llamar, no sé. A veces uno a los dirigentes los entiende muy poco, pero bueno, así es esto. ¿Pero le gustaría venir para acá? Esto es una buena plaza, una plaza muy futbolera, la gente le gusta ir al estadio, le gusta acompañar a su equipo, y obviamente a uno como jugador le encanta tener todo ese apoyo y bueno, dentro de la cancha uno hacer lo que le corresponde para los que lo contratan y poder darle muchos triunfos. Se había hablado que el segundo goleador, Iván René Valenciano, iba a regresar. ¿Usted qué opina de eso para de pronto pasarlo a usted en el récord? Sí, no, a ver, si tiene esa posibilidad, bienvenido. Bienvenido, la verdad que yo tengo muy claro lo que quiero, independientemente de que pase o no pase algo. La temporada que más hizo goles fue el 2006, 26 creo que. Hizo una de 26 goles, ¿no? Sí, fue en el 99, que quedé goleador y bueno. Pero la regularidad ha sido buena a lo largo de todos mis años acá en Colombia. Muchas gracias Sergio por atendernos, por su amabilidad y esperemos que siga haciendo más goles y figura del fútbol profesional colombiano. Que así sea y muchas gracias.